Fosé de sombra y su gran solidad Que me diera, me vence, yo por eso otra vez te abrazar Y afastado para siempre, a tristeza, no me encorazar Esqueza, esqueza que yo te aviso sin sobrar Esqueza todo, voltei para mí Yo estarei, siempre a esperar Que en un día esta tristeza dé al fin Que en un día esta tristeza dé al fin Que en un día esta tristeza dé al fin Me en un día esta tristeza dé al fin y 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